Voy a empezar dándole la bienvenida a nuestro diputado, pero aquí en el puerto nuestro diputado no hay que darle la bienvenida porque está en su casa, pero sí se lo doy a los técnicos de drogodependencia del área de Diputación de Desarrollo y Bienestar Social. Quiero recalcar, como cuestión genérica y previa, que por primera vez en este mandato y por fin, los diputados provinciales están viniendo al Ayuntamiento del Puerto de Santa María. En menos de dos meses de funcionamiento de la nueva diputación, por primera vez los diputados están teniendo en cuenta al Ayuntamiento del Puerto. Y no de forma esporádica. Ya Alfonso, evidentemente, ha venido varias veces, pero también han venido otros diputados como Juanjo Marmolejo, como Juanliaño, y esta relación nueva de diálogo y de cooperación entre dos Administraciones tan cercanas ahora y tan lejanas anteriormente. Con lo cual, agradezco la implicación y el interés que por primera vez la nueva Diputación de Cádiz se está tomando con el Ayuntamiento del Puerto. Y muestra de ello es que vienen al puerto a presentar en toda la Bahía de Cádiz un programa que ya se ha presentado en la Bahía de Algeciras, en Algeciras en concreto, relativo a la prevención de la drogodependencia. Se nos llega a la boca de que muchas problemáticas sociales es mejor prevenir que curar, pero no solo hay que decirlo de palabra, sino que hay que poner los medios correspondientes para que esto sea una realidad. Vienen a presentarnos un programa de prevención interesantísimo, novedoso, y que de verdad puede llegar a las poblaciones donde hay que prevenir, fundamentalmente escolares, pero también reclusos de centros penitenciarios y otros sectores de riesgo. Se trata del programa Cine de Educación en Valores y Promoción en la Ciudad, que en este caso, evidentemente, se coordinará, este programa que viene exclusivamente de Diputación, se coordinará con la Consejalía de Asuntos Sociales a través de Mariola Tocino. Quiero agradecer de nuevo, y seguro que en este mandato voy a agradecer muchas veces, la colaboración que por primera vez Diputación está teniendo con el Ayuntamiento del Puerto, y no solo la colaboración, sino el acercamiento hasta físico que antes no existía. Así que, Alfonso, muchísimas gracias por esta presentación en el puerto de Santa María, pero sobre todo por colaborar con programas concretos y yo creo que eficaces y novedosos, porque además él nos hablará del contenido de este programa, lo va a explicar mucho mejor que yo. Se trata de programas que no se hacen por añadir la estadística de intervenciones de la Administración en política de drogodependencia, sino que son verdaderos programas estudiados y creo que de entrada y previamente efectivos por lo novedoso del programa y sobre todo porque es atractivo y novedoso para los sectores donde va dirigido. El acercarse en la prevención a los jóvenes a través del cine, yo creo que es efectivo. A los jóvenes a lo mejor darle una charla o contarle historias que a lo mejor le cogen, no les interesa, pues puede ser poco efectivo. La efectividad de este programa viene en concienciar y prevenir a los jóvenes sobre este grave problema con un medio novedoso como es el cine que puede ser atractivo para ellos y eso yo creo que es la novedad y la importancia y lo que puede tener efectividad en este programa. Señor alcalde, y bueno, estamos aquí porque a partir del nuevo mandato y por indicación del presidente provincial, pues hacemos provincia. Hacemos provincia y estaremos pendientes y estaremos trabajando y colaborando con los 44 municipios de esta provincia, donde hoy en día podemos decir que la diputación se ha abierto a todo y cada uno de los alcaldes, sea del color que sea, y para mí también es un honor y un orgullo poder estar en mi pueblo y poder presentar una iniciativa, además que no tiene nada que ver con lo anterior, sino que es una iniciativa nueva y trasladar todas aquellas cuestiones que sean beneficiosas para los 44 municipios, porque al fin y al cabo este programa se ha destinado a los 44 municipios. Así que reiterar mi agradecimiento al señor alcalde, a la concejala de Bienestar Social por su implicación y por la aceptación, y sobre todo a los técnicos tanto del área de drogodependencia y la diputación de Cádiz, con Luis Lloré aquí ahora representando, o como Kiko, Emilio o María del Mar, que también están aquí con nosotros y nos están acompañando. Este programa, como he dicho, se ha enviado a los 44 municipios. Todo el mundo ha recibido una carta desde la diputación, pues para adherirse a este programa. Serán a todos los alcaldes, a las delegaciones provinciales, y serán más de 70.000 alumnos los que se adhieran a este programa. Hay que decir que la presentación fue primero en la bahía de Algeciras, para dar cobertura a todo el campo de Gibraltar, y la segunda presentación se hace aquí en el puerto de Santa María, pues para dar cobertura a todo lo que es la bahía de Cádiz. La verdad es que hay que tener en cuenta la especialidad y las personas tan comprometidas que hay en el servicio de drogodependencia, tanto de Cádiz como del puerto de Santa María, y sobre todo en la elaboración de este programa, que, como he dicho, no tiene nada que ver nada con el anterior. Es un programa que va dirigido, por un lado, a los centros escolares, a los de secundaria, de tercero de primaria hasta cuarto de secundaria, y después también va dirigido a otros colectivos, como pueden ser instituciones penitenciarias, comunidades terapéuticas, escuelas-taller, casas de oficio, talleres de empleo, educación de adultos y programas de ciudades ante las drogas. Tengo que decir que a día de ayer ya teníamos matriculados en el tema de centros escolares más de 16.000 alumnos, y que vamos subiendo la gran aceptación y acogida que tiene este programa. Y en colectivo tenemos más de 15 colectivos ya, entre educación de adultos, escuelas-talleres, etc. O sea que el programa se está difundiendo, todo el mundo está respondiendo a su adhesión, y todo esto que lo tienen ustedes aquí en la mesa es lo que se reparte por los colegios. ¿Cuál es el contenido del programa? Entre los diversos contenidos tenemos las guías de trabajo que tienen ustedes aquí y podemos destacar la búsqueda de alternativas a la resolución de conflictos, valoración de la amistad como apoyo de la toma de decisiones, trascendencia e importancia de la familia como grupo social y de la integración ante sus miembros. Ten en cuenta que a partir de ahora vamos a potenciar mucho lo que es política de familia en el área de diputación como pilar básico de esta sociedad, que creo que también hace un papel muy importante en el tema de la drogodependencia, no solo con programas, con profesionales, sino también la familia tiene un grado de compromiso y un grado, sobre todo, de cercanía para paliar estos problemas. Y después tenemos discriminación, racismo y xenofobia. Es un presupuesto que nos ha permitido reducirlo con las nuevas tecnologías. El montante del presupuesto son 25.000 euros. Pueden participar todos aquellos centros que se cursen desde tercero de primaria hasta cuarto de secundaria. Y, como he dicho, otros colectivos, porque es por sí al condición, consideren importante intervenir en la promoción de la salud. ¿Y cómo participar en este proyecto? Pues a través del Servicio Provincial de Drogodependencia, a través de la carta que se le ha mandado a los alcaldes y a las consejerías del Bienestar Social, que tienen una solicitud de adhesión y lo pueden solicitar, o bien mediante la página web también del Servicio de Diputación. El teléfono de drogodependencia sería el 956-22-8018 o 956-22-8604. Y como acciones complementarias que prevé este programa, estas actuaciones, tenemos, por un lado, facilitar a los centros participantes el DVD interactivo de información sobre drogas titulado «Todo sobre las drogas», o bien, dada la importancia de la aplicación de los padres y madres de la promoción de la salud, se facilitará a todas las AMPAs de la provincia que lo deseen, DVD, Familias, Educar para la Vida, herramienta útil para el desarrollo de actividades de prevención desde el ámbito familiar. Y el CD contenido «El manual para padres y madres de adolescentes», programa de prevención familiar elaborado por los técnicos del Servicio Provincial de Drogodependencia. Esto, a resumidas cuentas, es lo que hoy venimos a presentar en la ciudad de Puerto Santa María, agradeciéndole al alcalde, como no podía hacer menos, su implicación en este proyecto, y a la consejera de la de Bienestar Social, y que, además, es un programa muy reforzado, muy estudiado por aquellos y cada uno de los profesionales que tenemos en la Diputación Provincial de Cádiz y que colaboran también con el Puerto de Santa María. Y que, como ha dicho bien el alcalde, ahora hacemos provincia para todos, para todos y cada uno de los municipios donde antes no se llegaba y que ahora, pues, se incide, se pregunta, se visita y se intentan conocer toda y cada una de las demandas de toda una provincia en global, no en sectores como se hacía anteriormente.